¿Pa' cuándo Bluelock? Muy buen video, crack. ¿Y pa' cuándo resumen de Bluelock? Diego sigue haciendo resumen de Bluelock. ¿Pa' cuándo Bluelock? Sigue esperándose como 3 meses. ¿O y pa' cuándo Bluelock? ¿Pa' cuándo video de Bluelock? Y así cientos de comentarios durante meses haciéndome la misma puta pregunta. ¿Pa' cuándo Bluelock? Pues pa' hoy. Porque hoy, después de 4 meses, les traigo el video del partido completo entre el Bayern de Zagui y la Juve de Barou. Así que vamos allá. Todo comienza con no anunciando el once inicial para el tan esperado partido contra la Juventus. En el arco aparece a Gagamaru como titular otra vez. Mientras que en la defensa tenemos al poco confiable dúo de relleno alemán, en conjunto con los laterales Kurone y Yukimiya. Más adelante, como mediocampista defensivo, aparece Raichi, quien gracias a su físico y a su habilidad en el 1 vs 1 se había ganado un puesto como titular en el equipo. El resto de mediocampistas son Grimnes y nuestro querido esquizofrénico Yuichi, el cual por cierto había subido 6 niveles en su carta del FIFA y ahora era nivel 88. Por último, los delanteros titulares son los ya habituales Kunigami Kaiser, quedando entonces la alineación de la siguiente manera. Antes de salir a la cancha, Noah les advierte que la Juve es un equipo muy defensivo y también muy táctico debido a que Snufi era un gran estratega, y que la llave para ganar el partido estaba en los dos jugadores claves del Bayern, Izagi y Kaiser, señalando que el que logre vencer a la defensa italiana se convertirá en el nuevo rey del equipo. Y ya con todo listo y preparado, finalmente ambos equipos salen a la cancha. La alineación de la Juve es esta que ven en la pantalla, en donde los jugadores más importantes son el central Lorenzo y el solitario delantero Barou, quien por cierto estaba muy emocionado por volver a enfrentar a su rival caníbal, y debido a esto se pega un tremendo cabezazo. Izagi se calienta y le grita a Barou preguntándole por qué Chuchas había teñido el pelo, a lo que el rey contesta que se puso reflejos rojos para celebrar que ahora tenía una oferta de 100 millones, restregándole la cara a Joichi que actualmente valía el doble que él. Sin embargo, sus compañeros lo echan al agua, y le dicen a Izagi que en realidad Barou se había hecho ese peinado ayer, ya que quería cambiarse el look antes de volver a enfrentarse a él, al igual que una minita antes de una cita, por lo que el pelo follador le cambió el apodo de rey por el de princesa. Y ya habiéndole dado suficiente material ya hoy a sus seguidores, el mangaka al fin se digna a dar inicio a la tercera fecha de la liga neoboísta. Los bávaros parten conduciendo el balón a través de la parejita alemana, y por detrás de ellos aparece Izagi con la metavision activada desde el inicio para así evaluar los movimientos de la defensa italiana. Ness y Kaiser atraviesan la defensa con el ya clásico combo de paredes, para luego hacer la conexión con Grimm, quien tras avanzar por la banda mete un centro hacia Kaiser utilizando como carnada Ness. Lorenzo, uno de los 11 mejores jugadores de la nueva generación, le roba fácilmente la pelota a Kaiser, preguntándole después si en el caso de derrotarlo su precio superará los 300 millones. Resulta que Lorenzo era un tipo con dientes de oro obsesionado con el dinero, y valoraba a las personas según el precio que tenían, pero no solo era un sujeto al que le apasionaban los billetes, sino que también era un central muy completo, lo cual no tarda en demostrar, ya que en la siguiente jugada se encarga de humillar a los alemanes con sus regates zombies. Gracias a la versatilidad de Lorenzo, la Juve ha ideado una estrategia en donde cada vez que al zombie subiese, el pelo follador bajaría a cubrir su posición, generando así rápidos e imperdecibles contraataques liderados por la creatividad de Lorenzo. Izagi vuelve a papear a Barou, y le roba la pelota justo cuando iba a vacunar al Bayern, y después le pega una escaneada rápida a la cancha con su esquizovisión, y una vez que tuvo el rompecabezas listo, inicia la contra junto con su fiel corona, atravesando la defensa de la Juve con un par de paredes. Yukimiya ya estaba listo para devorar a su nuevo rival, y trata de quitarle la pelota por la espalda, pero Izagi lo vuelve a dejar de hijo, y con una sutil pisada de balón, lo hace chocar contra un jugador de la Juventus, creando así un nuevo camino para continuar avanzando. A su izquierda aparece Kaiser, quien también venía a robarle la caprichosa, pero antes de que pudiera hacer su jugada, es marcado por Lorenzo. Yuichi aprovecha esto para superar a los centrales de la Juve, sorprendiéndolos con una rápida pared de corona, y quedando en posición para rematar. Sin embargo, Nessa había leído su jugada, y con un solo toque desequilibra Izagi, para evitar que pueda disparar con su pierna derecha. Pero con lo que no contaba el sim de Kaiser, es que Yuichi ahora también podía rematar con la zurda. Izagi finalmente consigue anotar su primer gol en la liga neogoísta, y deja con el culo lleno de preguntas a todos en la cancha, sobre todo a Ness, el cual no podía creer que ahora era capaz de pegarle con ambas piernas, y le pregunta a todo furioso, cómo Chucha pudo conseguir ser ambidiestro en tan poco tiempo. Es entonces que tenemos un flashback, de cuando Izagi fue a pedirle a Kunigami que le enseñe a pegarle con la pata de palo, al principio el mamadísimo lo manda a la mierda, y le dice que le deje de romper las pelotas, pero tras la insistencia de Yuichi, Kunigami le explica que no puede enseñarle, porque sus cuerpos son muy diferentes, y si se pone a entrenar de la misma manera en que lo hizo, en vez de mejorar, empeoraría. Esto debido a que se añade masa muscular a lo loco, puede arruinar su balance. Izagi se da cuenta de que a pesar de la personalidad de Yuichi de Kunigami, en el fondo sigue siendo un buen tipo, y se preocupaba por él, por lo que lo sigue en la cancha de entrenamiento, para continuar charlando, encontrándose en el camino con la princesa y el niño monstruo, quienes venían exactamente a lo mismo que Izagi, querían volver a entrenar con el odiado llamado Kunigami. La pequeña reunión la sentó en Yuichi, que en realidad no necesitaba convertirse en ambidiestro para mejorar, sino que bastaba con encontrar un arma secundaria, que pudiese utilizar con su pie izquierdo, por lo que se pasó los siguientes días, puliendo esta nueva habilidad. Volviendo al presente, Lorenzo había quedado impresionado por el gol del once del Bayern, y va a felicitarlo diciéndole que definitivamente valen más de 50 millones, y que solo hace un asal igual que Kaiser, pero le advierte que no se venga arriba por su gol de suerte, y luego les dice a sus compañeros que era hora de comenzar con el trabajo. El juego se reanuda con la Juventus cambiando de estrategia, y atacando ahora a través de un juego basado en la posesión, con Lorenzo manteniendo su puesto como central. Pero antes de continuar con el partido, tenemos otro flashback en donde los jugadores de la Vecchia Señora conocen a su maestro delantero. Snuffy empieza preguntándoles a sus muchachos qué significa el fútbol para ellos, y qué harían de su vida si un día por X razón no pueden volver a jugar. Ante el silencio de los juveniles, Snuffy continúa diciendo que se tienen que tomar el fútbol como lo que es, un trabajo, ni más ni menos, y les encarga que se tomen a la Juventus como una corporación en donde ellos son los empleados y los partidos los negocios. Tras ello, Snuffy les muestra un estudio detallado con las habilidades de cada jugador del equipo, además de muchas estrategias personalizadas para cada situación, señalando que, si siguen sus instrucciones al pie de la letra, definitivamente ganarán, dándoles después la bienvenida a la empresa a sus nuevos empleados. Regresando al encuentro, Sendo había visto el desmarque de Baru y le mete un pase preciso al espacio, pase al cual de nuevo es interceptado por Izagi, quien de nuevo se había adelantado al rey. Sin embargo, esta vez nuestro quesofrénico protagonista no iba a tener tiempo de sacar el rompecabezas, porque de inmediato los jugadores de la Juventus salen a presionarlo, robándole el palón rápidamente debido a su demora. Nico conduce la contra de los italianos para después entregarle la pelota a Sendo, quien de primera habilita al rey Baru dejándolo en buena posición para rematar. Pero en vez de hacer eso, el caníbal le devuelve el balón a Nico, el cual es un cambio de posición con Sendo para quitarle visión a Gagamaru, para luego dejarle la última pelota a Baru, quien con un derechazo se saca un remate que deja parado al portero. Pero antes de ver si es gol o no, tenemos el flashback número 9000 de cuando Baru rechazó la filosofía de juego de Snuffy. El maestro delantero de la Juve trató por todos los medios de hacerle entender al rey que la manera más eficaz para ganar era siguiendo su forma de jugar, pero el caníbal se negaba a ceder y decía que si quería utilizarlo, tenía que adaptarse a él, ya que ese era su camino ninja y todo eso. Snuffy entonces lo reta en uno versus uno para bajarle los humos, dándose el lujo de papearlo mientras le contaba una triste historia. Resulta que hace mucho tiempo, él y su mejor amigo alcanzaron la cima del mundo del fútbol y se dieron la gran vida tomando mucho alcohol y frecuentando mujeres de dudosa reputación, hasta que un día los excesos empezaron a perjudicar el rendimiento que tenían tanto dentro como fuera de la cancha, cayendo así en un hoyo del cual no podían salir. Baru le dice que no le importa la historia de un perdedor de mierda como ese, pero de inmediato se daría cuenta de su cagada, porque luego Snuffy le cuenta que al final ese amigo suyo acabó suicidándose, ya que no soportó su vida una vez que dejó de ser considerado como un genio. Snuffy entonces le pregunta al rey si él sería capaz de salir adelante si se encontrase en la misma posición que su amigo, y después le recalca que antes de ser futbolista él es una persona con una vida valiosa y que eso es lo realmente importante, ofreciéndole entonces que se convierta en su sucesor en la Juventus. A pesar del épico discurso, Baru de todas maneras lo rechaza diciéndole que él no es como su amigo y que no quiere heredar la corona de nadie, marchándose mientras pensaban que prefiere continuar peleando solo por sí mismo. Más tarde, Lorenzo interrumpe la sesión de elongaciones del rey para tratar de convencerlo de que sigue las instrucciones de Snuffy, y le cuenta que su maestro es considerado como un mensajero de la corona gracias a que gana títulos en cada equipo en el que juega, y le explica que Snuffy se cambió tanto de club debido a que quería cumplir el sueño que tenía con su fallecido amigo, el cual era conquistar las 5 grandes ligas de Europa, añadiendo que solo le faltaba ganar la Serie A con la Juventus, y que después de eso pensaba retirarse y convertirse en entrenador, y es por eso que estaba buscando un sucesor. Baru sigue diciendo que le chupó un huevo, y es entonces que Lorenzo le cuenta la historia de sus dientes de oro. Resulta que cuando era niño, el defensor zombie era muy pobre y pasaba cagándose de hambre en la calle, hasta que un día Snuffy lo descubrió y lo invita a jugar fútbol con él. Lorenzo, que no tenía nada de heel, le dijo que sí, pero solo con la condición de que le cambiase todos sus dientes por unos de oro. Snuffy sin pensárselo dos veces agarró al desnutrido niño y lo rastró al dentista para cumplir con su parte, y desde entonces Lorenzo tiene unos bacheros dientes de oro que muestra cada vez que puede. Baru le dice que no entiende a qué punto quiere llegar con su historia de mierda, a lo que Lorenzo responde que lo que quiere decir es que Snuffy es de las personas que no abandona a nadie, y que siempre está dispuesto a tenderle la mano a otros para ayudarlos con su futuro. Justo en ese momento, Snuffy entra a la sala para invitarlos a los dos a unirse al entrenamiento, y es entonces que Baru le dice al narigón que acepta entrenar bajo sus órdenes, pero no para ser su sucesor ni nada de eso, sino que para convertirse en un delantero que reina en el mundo del fútbol. Volviendo al partido, Baru había aprendido de Snuffy que su disparo de 28 metros era más letal si disparaba cuando el portero bajase la guardia, por lo que practicó con sus compañeros una forma de secar por momentos a Gagamaru, y así aprovechar ese instante para rematar con un disparo dirigido hacia donde las arañas hacen el amor. Luego de celebrar el gol, el rey se burla de Izagi diciéndole que espera que esto no sea todo lo que tiene y llamándolo como perdedor. Yuichi lejos de darle bola, se pierden sus pensamientos como siempre tratando de buscar una respuesta para explicar el gol de Baru, llegando a la conclusión de que los italianos habían ideado una estrategia especialmente para aplastarlo, y no solo eso, sino que también se las habían arreglado para distraer la visión de Gagamaru, lo que significaba que Baru ahora era capaz de visualizar cuando el portero estaba distraído, siendo esta la nueva pieza con la que el rey podía producir goles en masa, a la cual denomina como el ojo del depredador, pero para cumplir con el lore del canal, aquí lo llamaremos como el ojo del canibal. Mientras Izagi continuaba con sus pajas mentales, Ness se sentía horrible por el hecho de no estar haciendo nada y se culpaba por el gol que había marcado la Juve. Kaiser nota esto y se le acerca para animarlo, diciéndole que esa mirada de Emo no le queda nada bien y que recuerde que el verdadero objetivo era vencer al zombie Lorenzo, ya que si le ganaban a él, podrían ganar el partido. Volviendo con los egoístas, tanto Kuruna como Yukimiya no sabían que Chucha estaba pasando en la cancha y le preguntan a su papi Sagi si tiene alguna idea para contrarrestar a la Juve, a lo que este contesta que hablar de estrategias ahora era inútil, debido a que ellos probablemente podían prevenir cualquier cosa que se los ocurriese, aconsejándoles entonces que recuerden lo que dijo Noah respecto a que la clave para ganar el encuentro estaban los duelos individuales. La dupla alemana parte con el balón y atraviesan fácilmente los primeros dos tercios del campo, llegando hacia la zona en donde la Juventus concentraba la mayoría de sus esfuerzos defensivos. Lorenzo es el primer defensor en salir a marcar a Kaiser y lo reta que tengan un 1 vs 1 en camiseta, pero el Führer del Bayern le dice que no y se apoya en su fiel subordinado que le pasaba por la espalda, el cual le devuelve el pase con una pared de globito que pilla por sorpresa a Lorenzo, o al menos eso es lo que ellos creían. Juvi reconoce el patrón de ataque de los alemanes y les corta el pase con un cabezazo dirigido a Lorenzo. Sin embargo, la pelota no llegaría a su destino porque Izagi ya había activado la esquizovisión. Juvi había previsto que la defensa italiana se arreglaría para detener cualquier ataque de Kaiser y utilizando esa premisa se ubicó en una zona en donde podría recuperar el balón perdido, dándose cuenta gracias a esta jugada que su misión en el partido era utilizar su metavisión para superar la previsión del equipo de Stuffy, pero esto iba a ser más difícil de lo que él pensaba porque Segi Kaiser no era los únicos en la cancha que tenían poderes oculares. El pelo follador manda la pelota que había recuperado Izagi al saque de banda, lo que deja impactado a nuestro esquizofrénico protagonista y él no se podía explicar cómo él pudo adivinar todos sus movimientos. Al verlo confundido, Nico le dice que su visión e intelecto futbolístico son similares a los suyos y que gracias a ello para él era fácil adivinar en lo que estaba pensando. Izagi entonces comienza a sospechar que el pelo de follador también tenía la esquizofisión y se lo pregunta directamente, pero Nico no tenía idea de lo que estaba hablando, por lo que Yuichi empieza a explicarle todas las fumadas que pasaban por su cabeza cuando utilizaba este poder ocular. En resumen, le cuenta que la metavisión utiliza toda la información que se obtiene de la vista periférica para analizar y procesar simultáneamente todos los movimientos en el campo. El pelo de follador le responde que no pensó nada tan complicado como eso y que solo estuvo siguiendo el balón sin perderlo de vista y debido a ello es que pudo ver como Yuichi se estaba acercando en un lugar peligroso, por lo que prefirió abandonar el plan de juego para evitar que se hiciese colesférica. Al escuchar sus palabras, Izagi se da cuenta de que en realidad Nico había utilizado las que su visión de forma inconsciente, así que era muy probable que su visión evolucione durante el resto del partido. Oliver interrumpe la conversación entre los egoístas para felicitar a Nico por su gran bloqueo y luego le ordena que vuelva a su puesto. En esta parte, Oliver se queda pensando en el tema de la metavisión, ya que al parecer era una palabra que nunca había escuchado. El gritón de Raichi se pone a agarrar a puteadas a Yuichi por perder la pelota y le dice que si tuvo la suerte de que el balón fuese hacia él, tendría que haber aprovechado la oportunidad para marcar un gol. Izagi les pregunta a Yokumiya y a Kurona si es que ellos también vieron la jugada de la misma manera que lo hizo Raichi, a lo que estos responden que simplemente vieron cómo se movió para buscar la pelota y nada más, alegando que era imposible para ellos ver el juego de la misma forma que lo hacía él. Con esto, Izagi confirma sus sospechas sobre que la metavisión era una habilidad muy rara y se pone a pensar que probablemente en la cancha solo hay tres jugadores que pueden utilizarla, los cuales son Kaiser, el pelo de Follador y él. También tenía sus sospechas sobre Lorenzo, pero aún no estaba seguro. En cuanto a la visión de Barou, esta era completamente distinta a la suya, ya que el ojo del caníbal se centra en el 1 vs 1 contra el portero, por lo que el campo que abarca es mucho más pequeño y concentrado, mientras que la esquizuvisión es más amplia y se centra en procesar toda la información que se obtiene para predecir el futuro y adelantarse a las jugadas. Todos estos pensamientos locos sobre evolucionar y las visiones eran Izagi con la cabeza en las nubes, por lo que Reiche le pega su flaméito rápido para hacerlo volver al planeta Tierra, ya que el juego estaba a punto de reanudarse. Yoichi entonces se concentra en lo que tenía que hacer de ahora en adelante y declara mentalmente que la próxima jugada será clave para definir al resto del partido. Kaiser también pensaba lo mismo y se sentía muy frustrado por estar tan limitado debido a la marca de Lorenzo. Ness nota esto y le pregunta preocupado qué chucha van a hacer, ya que a este paso la basura de Izagi se iba a salir con la suya. Al escucharlo, Kaiser se molesta y le dice que aquí la única basura es él y luego lo ordena que se calme, diciéndole que solo tenía que moverse como practicaron, afirmando totalmente decidido que él podrá vencer a Lorenzo, ya que para él nada es imposible. Después de como dos horas conversando, finalmente el Bayern reanuda el juego con un saque de banda. Green le entrega la pelota Ness, lo que provoca que todos en el campo empiecen a moverse para predecir el siguiente movimiento. Sin embargo, había uno que tenía pensado hacer todo lo contrario, el cual se dirige hacia donde estaba Ness y le roba el balón. Tras hacerse con la esférica, Kunigami comienza a regatearse a todos los jugadores de la Juve, avanzando por el campo completamente solo. Al verlo, Izagi se da cuenta de que el pelirrojo estaba con la percepción de la realidad totalmente alterada y que no iba a soltar la pelota ni muerto, lo que evidentemente era un error, porque era imposible para él anotar un gol sin la ayuda de sus compañeros. Es por esto que Izagi se propone seguirlo de cerca para así robarle la pelota justo en el momento en que se acomode para rematar. Todo bien con el plan Asahi, solo que había un pequeño problema. Si esto se le había ocurrido a él, pues entonces también se le había ocurrido a Niko. Tanto Niko como Izagi estaban viendo lo mismo gracias a la esquizovisión y ambos sabían cuál era el punto exacto al que se estaba dirigiendo Kunigami para hacer su gol. Es por eso que ninguno de los dos se come la primera finta del mamadísimo y esperan a que se acomode con su pie derecho para salir a marcarlo. Las posibilidades de hacerse con la pelota eran de un 50-50 para ambos egoístas, o al menos eso es lo que creía Niko, porque había una variable que no había calculado. Raichi llega justo a tiempo para ganarle la posición a Niko, cubriendo la pelota con el cuerpo y burlándose del pelo follador diciéndole que el rey del duelo había llegado. Niko no se podía explicar de dónde chucha salió Raichi y tampoco entendía cómo no había podido verlo. La respuesta a ello la tenía Isagi, quien mentalmente se pone a repasar toda la jugada táctica que hizo para llegar a este momento. Resulta que Yuichi de alguna manera sabía que la visión de Niko estaba incompleta y que pecaría del mismo error que él cometió en el partido pasado, el cual es concentrarse tanto en predecir el futuro que te olvidas de mirar lo que está ocurriendo a tu alrededor. Isagi utilizó esta información para moverse deliberadamente hacia la zona exterior de la cancha y así reducir el campo de visión de Niko, lo que hizo que Raichi se colara por su espalda sin ser detectado. Yuichi entonces se hace con la esférica, provocando la furia de Raichi, debido a que el gritón no tenía idea de que había sido un peón más en el juego de ajedrez entre los Ushijas de la cancha. A Isagi ahora solo le quedaba superar a dos defensas más, por lo que hace su clásico combo planetario de paredes con su esclavo Corona, lo que deja a nuestro esquizofrénico protagonista en buena posición para rematar. Pero la cosa no iba a ser tan sencilla, porque justo en ese momento Oliver se cruza para evitar que Isagi pueda disparar con su pierna derecha. En esta pequeña fracción de segundo que al parecer es eterna en cualquier anime o manga de deportes, Oliver le dice Isagi que esto de la metavisión es algo muy divertido y que se sentía como un sobrehumano que podía verlo todo, confirmando entonces de utilizar la esquizofisión. Al tener la ruta de disparo bloqueada, Isagi cambia de pie y se dispone a rematar con la pierna izquierda, lo que le causó gracia al defensor japonés y le dice que él sabía que su zurda solo tiene un 40% de precisión en comparación con su pierna buena, declarando que un farol de mierda como ese no funcionará contra alguien de su nivel. Las palabras de Oliver le desarman por completo el rompecabezas mental a Isagi, quien no podía entender cómo le era capaz de ver a través de sus atributos y cuando parecía que todo estaba perdido, un ciego aparece corriendo libre por la espalda de Isagi, el cual era nada más ni nada menos que el mismísimo Yukimiya. Isagi se va obligado a pasarle el balón, no obstante, Lorenzo predice su jugada y se adelanta para bloquear el curso del pase, pero Kaiser llega antes, prediciendo así la predicción de la predicción de la predicción y desarmando por completo el rompecabezas mental de Yuichi. El Führer se acomoda para clavarle un pepazo al arquero italiano, pero Sendo no pensaba permitirlo y le lanza una barrida asesina para bajarlo, Kaiser lo esquiva saltando y en esa fracción de segunda eterna, el resto de la defensa italiana llega para hacer el aguante. Por un lado, Oliver se posiciona para cortar el curso del tiro, mientras que el glamoroso le pega un tackle por la espalda al alemán, lo que sería tremenda falta. Pero como en el Blue Lock los penales no existen, Kaiser se da una media vuelta digna de los supercampeones y se manda una chilena que vacuna por segunda vez a los italianos. Y Sagi no se podía creer lo que acababa de ocurrir, ya que Kaiser en dos tiempos destruyó todas las pajas mentales que él y el resto de los esquizofrénicos estuvieron pensando durante varios capítulos y no le quedó de otra que reconocer que el alemán simplemente era un genio. Tras el gol, Nesco rechuparse la Kaiser como siempre y le dice que su gol fue increíble y que todos le tenían envidia porque era rico, guapo y buen jugador así como el bicho. Sin embargo, el Führer no estaba nada contento con su gol y de inmediato lo hace callar diciéndole que cierre la puta boca tras lo cual explica que un gol en donde tenga que depender de las sobras de Sagi es un gol de mierda y que si no fuese por el japonés jamás habría podido sacarse el zombi de encima. Así que la verdadera figura que lideró en su último gol era Yuichi y no él. De todas maneras Kaiser acepta la dura realidad y entiende que si quería ganar el duelo por ver quién anota más goles tendría que seguir recurriendo a jugadas como esta aunque significase caer muy bajo. En el otro lado de la vereda Isagi seguía alucinando con el gol de su rival y aún no se podía creer la tremenda chilena que se había mandado ya que era un tiro que ni siquiera los mejores jugadores del mundo podían reproducir a voluntad. No obstante había una cosa que lo tenía contento y es que se dio cuenta de que ahora Kaiser lo estaba vigilando por lo que lentamente se estaba metiendo en su cabeza lo cual era una interesante nueva pieza de cara al futuro. Regresando al encuentro varios jugadores habían acabado jodidos en la última jugada. En el equipo italiano el portero tenía una lesión en las costillas debido a que había caído como un saco de papas durante el gol y Hacendo se la habían acalambrado las piernas. En cuanto a los alemanes Corona también se había acalambrado de tanto perseguir a Isagi y crear planetas con él por lo que ambos equipos meten mano a la banca. En la Juventus entra el portero sustituto Fukaku y el maestro delantero Snuffy lo que obliga a Noa a ponerse la capa y entrar también a jugar. Noa entra como lateral por Corona manteniendo intacta su estrategia en cambio Snuffy cambia drásticamente el dibujo de su equipo y sube tanto Nico como Lorenzo hacia la zona creativa del mediocampo quedando el mismo como un pivote que organiza el juego. El Narigón llama a esa formación como la formación Berserker y una vez que todos estuvieron en sus posiciones el partido se reanuda. La Juventus parte el juego jugando completamente distinto y ahora que tenían los regates de Lorenzo y la visión del pelo folledor más adelante en el campo el ritmo y la fluidez de sus pases eran mucho más rápidos. A pesar de ello Isagi se las arregla para predecir el curso del pase con su metavisión y se dirige justo al punto en donde podía robar la caprichosa pero Snuffy se la adelanta y se hace con la pelota. El Narigón le dice al japonés que era bueno leyendo el juego tal como decían los rumores tras lo cual se da media vuelta para continuar el ataque. No aparece por el frente para apoyar a su pupilo y entre ambos tratan de hacerle la envolvente a Snuffy. Sin embargo el Narigón era demasiado bueno protegiendo la pelota y utilizando sus manos mantiene alejados a Isagi y a Noa entregando después un balón limpio para Lorenzo. La Juventus continúa atravesando la defensa alemana a punta de puro Tikitaka hasta que finalmente el fanático número 1 de Kaiser sale a marcar a Nico. Nes trata de provocarlo con un par de insultos pero el pelo de follador no le da bola y le filtra un pase al Narigón el cual estaba dejando de hijo a Noa con su juego de brazos. Mientras aguantaba la pelota Snuffy levanta la cabeza y ve que el rey caníbal estaba picando el espacio por lo que le mete un pase que lo deja completamente solo o al menos eso es lo que parecía ya que los huchijas de la cancha predicen la jugada y llegan justo a tiempo La pelota sale volando y cae justamente en los pies a Snuffy el cual ahora era claramente el jugador que estaba controlando el partido. El Narigón comienza la segunda oleota de ataque recurriendo Lorenzo y entre tanto el conjunto italiano avanzaba y se observaba atentamente cada uno de los movimientos de Snuffy ya que quería entender a como de lugar su forma de jugar y de pensar. Lorenzo abre la cancha entregando la pelota a Drago quien conduce la esférica por la banda izquierda. Mientras todos se concentraban en predecir el siguiente pase Snuffy se huela por la espalda de los defensores al no dar esto Drago cambia el juego y le mete un pelotazo Lupe lo habría dejado completamente libre si no fuese porque Kaiser estaba atento a la jugada pero a pesar de su intervención Snuffy será esa regla para hacer que su plan continúe. Izagi salva a su equipo en el último momento evitando otra vez el gol de Barou a pesar de ello Izagi sabía que no podían seguir así ya que era cuestión de tiempo para que acabaran siendo vacunados por el rey por lo que para evitarlo tenían que encontrar la manera de frenar la estrategia del otro equipo lo cual era algo casi imposible debido a que Snuffy estaba completamente roto tenía un alto intelecto futbolístico un gran físico y manejo corporal y además era un genio diseñando estrategias para su equipo y eso que aún no había mostrado sus habilidades como delantero no anota que su pupilo estaba en plena paja mental otra vez y decide echarle una mano contándole que la esencia del juego de Snuffy es el Jiu Jitsu y que utiliza sus técnicas a la hora del contacto corporal en el campo y era por esto que resultaba tan difícil quitarle la pelota no además añade que Snuffy es un jugador muy versátil que podía jugar en cualquier posición y que hablando en términos de capacidad general para el Snuffy era el mejor jugador del mundo así que realmente no tenía idea de cómo pararlo al escuchar esto último Isagi se calienta y le exige que le ayude a pensar en una forma de ganar pero no insiste en que en estos momentos era imposible y que lo único que pudiera hacer era esperar a que pase los 3 minutos y que él salga del campo soltando como última frase que a veces la paciencia abre un camino en el momento adecuado estas palabras activan el modo esquizofrénico de Isagi y saca el rompecabezas mental para idear una forma de vencer a Snuffy ignorando el consejo de Noa y llamando a Raichi para que lo ayude en su plan Yuichi le pide que marque personalmente el narigón pero no con una marca individual común sino que con una en donde Raichi se mantuviese siempre en un radio de 2 metros de distancia la idea detrás de esto era cortar algunas de las posibilidades de pase de Snuffy para que a si Isagi se le hiciese más fácil predecir a dónde iría a parar la pelota esta tarea era algo muy difícil ya que Raichi tenía que ser capaz de seguir a alguien con una potencia física de clase mundial pero el gritón estaba dispuesto a aceptar el desafío y apenas se ranuda el juego Raichi se planta delante de Snuffy y lo sigue como un perro por toda la cancha Raichi cumple a la perfección con su papel lo que le permite es a ella utilizar su esquizofisión para encontrar la ruta de pase más probable atacando justo la zona por delante de Lorenzo sin embargo esta posibilidad también estaba dentro de los planes de Snuffy Oliver recupera la pelota antes de que Yuichi pueda controlarla tras lo cual le cuenta que Snuffy ya había predicho que esto podía ocurrir y que él era el encargado de hacer que el patrón de ataque continúe funcionando y Sagi no se podía creer que había vuelto a ser superado y entre tanto reaccionaba Oliver mete un tremendo pase filtrado para Barou quien controla con el borde externo y se acomoda para disparar a la portería alemana Gagamaru adivina que Barou estaba haciendo una finta así que se mantiene firme a pesar de que su compañero lo mandaron a comprar pan un segundo defensa llega para marcar al rey quien es utilizado para esconder la pelota del portero y hace hacer un disparo desde el punto ciego pero Gagamaru esta vez estaba listo para la nueva técnica del canibal Gagamaru se manda un tapadón y luego envía la pelota a la mierda jugando con las manos dando así inicio a la contra de los bávaros y Sagi quería aprovechar que la Juventus había adelantado a sus hombres para pillar los malparados por lo que rápidamente busca abrirse paso a través de Noa el francés avanza conduciendo el balón pero no iba a avanzar mucho porque Oliver le pegó una rajada que podría costar millones de dólares no obstante no alcanza a devolverle la pelota a Joichi por lo que la jugada continúa debido a la ley de la ventaja estando a 30 metros del arco y Sagi se apoya en el ciego para superar a la defensa italiana lamentablemente Yukimiya no entiende sus intenciones y en vez de darlo en pase rápido y al pie le lanza un globo de mierda el cual debido a su lentitud es interceptado por Snuffy el rompecabezas mental vuelve a desarmarse como por milésima vez en el partido lo que le tenía las pelotas llenas y Sagi y en estas alturas comenzaba a pensar que necesitaba un jugador a su lado que entendiese mejor su mente esquizofrénica y mientras pensaba esto Chioru analizaba desde la banca la jugada ideal que estaba buscando Joichi la Juventus rápidamente armada contra con un pelotazo la pelota le cae a Nico quien conduce un par de metros para después darle un pase de Taquito Lorenzo el cual busca a Oliver para que se filtre un pase de primera el equipo alemán no podía hacer más que correr detrás de la pelota ya que los italianos estaban jugando de memoria y cuando digo de memoria lo digo literalmente o sea estaban siguiendo rajatabla los planes del narigón el último pase de la jugada es para Baru como siempre y apenas agarra el balón sus compañeros se mueven por toda la zona de ataque lo que le resta visibilidad a Kamaru y a su vez le permite al rey acomodarse para hacer su disparo sigiloso pero con lo que no contaba el plan de Snuffy es que existía un jugador que podía ver a través de sus planes Yesen era otro que Joichi el cual no estaba de acuerdo con la forma de jugar de la Juve ya que para él al seguir al pie de la letra las órdenes del narigón los jugadores estaban perdiendo su individualidad y ese no era el camino que puede llevarte a ser el mejor jugador del mundo y Sagi se barre justo en el momento en que Baru va a disparar maldiciendo para sus adentros al rey por convertirse en un egoísta tan aburrido pero Baru ya estaba hasta las pelotas de que el loco del rompecabezas siempre le hiciera la misma y en vez de disparar pisa la pelota mandando Sagi de vuelta a su pueblo a jugar con el cojo que se perdía goles solo tanto Joichi como los propios compañeros del rey queden impactados por su enganche debido a que por primera vez había roto el patrón de Snuffy pero lo más importante no era eso sino que era el hecho de que Baru se paró en medio del partido para ponerse a putear y ser detenido cada vez por Izagi así que desde ahora iba a jugar como le saliera de sus santas pelotas declarando de forma épica que renuncie hacia el trabajo de mierda Baru avanza con la pelota superando a Ness para después enfrentarse a la marca de Grimm y Kunigami antes de perder la posesión el rey le da un pase a Oliver invitándole unirse a su rebelión Oliver acepta y a su vez convence al pelo de follador para que también lo siga Lorenzo y el otro extremo que no me acuerdo como Chucha se llama también se les unen y entre todos arman una ofensiva siguiendo las locuras de Baru Snuffy se caga de la risa y grita con cierto orgullo desafiando a Baru a superar sus planes el rey lo hace callar admitiendo que si bien su equipo era de primer nivel el entorno que había creado jamás se lo llevaría a convertirse en el mejor jugador del mundo porque para alcanzar un potencial así era necesario ser capaz de saborear el riesgo y la desesperación de la derrota y nunca podría hacerlo con Snuffy encima de él asumiendo la responsabilidad por sus errores tras el discurso Baru se pone a encarar con su regate en zig zag dejando tras un par de defensores para después preparar la derecha para meterle un pepazo a Gagamaru no obstante los Ushihas de la cancha seguían siendo capaces de seguirle el paso y salen a marcarlo para evitar que remate Baru solo tenía dos opciones disparar el primer palo al segundo ya que el resto de posibilidades estaban cubiertas por Izagi y Kaiser o al menos eso es lo que pensaba nuestro protagonista porque el rey en vez de rematar vuelve a enganchar hacia adentro acomodando la pelota para crear con ello una tercera opción disparar a través de las piernas de Izagi y de Kaiser tras el gol de Baru con cierta ayuda de Snuffy tenemos un pequeño flashback en donde conocemos un poco más sobre la relación entre el Narigón y su amigo que se hizo la automunición como bien sabemos ambos habían prometido ganar juntos las cinco grandes ligas de Europa pero la buena vida y la poca vergüenza les había pasado la cuenta y al final acabaron siendo jugadores mediocres que ni siquiera eran titulares en el equipo cuando Snuffy sintió que ya habían tocado fondo le propuso a Mick que se fueron a un equipo más humilde para que puedan volver a empezar pero Mick se negaba a irse a una escuadra inferior y le recuerda a su amigo que para cumplir con la promesa que hicieron debían mantenerse jugando en la lead Snuffy le responde que era hora de madurar y escoger un futuro más alcanzable palabras de las cuales terminan por hacer enojar al borracho y le dice a su amigo que si no va a perseguir su mismo sueño es mejor que se vaya a la mierda Snuffy se retira llamándolo mocoso infantil a lo que Mick contesta que las personas que cambian el mundo son aquellas que persiguen sus sueños locos e infantiles hasta el final estas serían las últimas palabras que Snuffy escucharía de su pana porque tiempo después se lo encontraría muerto tras una serie de fracasos futbolísticos y desde ese día Snuffy se arrepintió por haber abandonado el sueño que tenían juntos volviendo al presente Snuffy felicita al rey por el tremendo golazo que acababa de hacer y admite que su ego había sobrepasado cada una de sus jugadas Varu rechaza sus felicitaciones y en vez de ser condescendiente desafía el narigón a continuar jugando después del final de temporada declarando que no dejará que se retire ya que quería arreglar las cuentas que tenían pendientes en un campo como profesionales Snuffy se ríe debido a que Varu le recordaba mucho a su viejo amigo y esta vez decide aceptar su desafío dándole una palmada a la espalda a su pupilo y diciendo que el mejor jugador del mundo es él y nadie más todos en la escuadra italiana celebran que el narigón había renunciado al retiro y en medio de toda esa emoción el esquizofrénico de Izagi se pone a gritar como un loco Yuichi estaba caliente por no haber podido detener al rey y aceptaba regañadientes que su compañero masculino lo había devorado al verlo tan molesto Rechi le pide disculpas y admite que tuvo que haber marcado mejor a Snuffy pero Izagi le dice que no se preocupe porque su trabajo estaba bien hecho asumiendo toda la culpa por el gol debido a que jamás pudo visualizar una imagen suya superando a Varu y a Kaiser y entre tanto Izagi pensaba por los altavoces anuncian que los 3 minutos del sistema de cambios de estrellas había terminado así que los maestros delanteros abandonan el campo en la Juventus vuelve a entrar Sendo mientras que en el Bayern Noa llama a Jin ya que Kuruna seguía con las piernas muertas y él era el siguiente con mejor media en el FIFA el monje se caga en todo porque pensaba que esto iba a ser su oportunidad de hacer algo después de como 200 capítulos pero Izagi no iba a permitir que entrase otro jugador que no entendiese sus jugadas y le dice a Noa que si querían ganar tenía que entrar alguien que pudiese ver lo mismo que el B.I. en la cancha señalando a Hyori como el único que podía ayudarlo a convertirse en el héroe del partido no era lo suficientemente lógico y convincente y es entonces que Hyori recién se avispa y se une a la petición argumentando que con su vista privilegiada podía adelantarse a los movimientos locos de Izagi y apoyarlo lo que le ayudaría a aumentar la velocidad de sus jugadas lo suficiente como para no volver a ser detenido y que para conseguir eso él se transformara en una sombra rogándole con su mejor cara de decidido que por favor lo deje entrar al partido Noa acaba aceptando pero les advierte que si su plan fracasa ambos dejarán de ser titulares ante lo cual Izagi contesta con las pelotas bien puestas que de otra manera no sería tan emocionante Hyori entonces entra a la cancha y le agradece a Joichi por haberlo elegido ante lo cual este le responde que no le agradezca y luego le pregunta si él también puede utilizar la esquizovisión Hyori le contesta que sí admitiendo que durante la última jugada pudo ver con claridad cuál era su idea de juego y que también había notado que si el pase de Yukimiya hubiese sido raso y al pie la jugada hubiera terminado en gol Izagi se alegra de ver que estaban en la misma sintonía y le propone que trabajen juntos para crear una visión ganadora que ambos puedan llevar a cabo mientras los jugadores se preparaban para reanudar el partido Noa se pone a hablar con Snuffy sobre el enorme potencial que tenían Izagi y Barou por un lado Snuffy reconoce que Izagi tenía un talento único mientras que no admite que Barou podría estar fácilmente entre los mejores delanteros sub-20 del mundo ver a jugadores contando potencial en el país de los otakus hace que el narigón se acuerde de Jinpachi Ego y de su loco sueño de hacer que Japón gane una copa del mundo antes le parecía algo imposible pero viendo al grupo de bichos que estaba reuniendo empezaba a creer que esa posibilidad podía convertirse en una realidad y ya con todo listo Shikuno Izagi y con su rompecabezas afuera la redonda vuelve a rodar por una última vez Kaiser arranca con la pelota y de una Barou sale a presionarlo el 10 alemán se apoya en su confiable vasallo el cual activa el modo brasilero y le rompe las caderas a dos jugadores de la Juve para luego devolverle en la caprichosa Kaiser quien continúa abriéndose espacio por el centro del campo con ayuda de su metavisión Kaiser busca el lugar y el momento ideal para rematar con su técnica especial y una vez que lo encuentra se saca de encima Nico para después disparar un misilazo el zombie bloquea el remate con la cara y de inmediato Izagi calcula el lugar exacto en donde caerá la pelota pero antes de que pudiera llegar a ella Oliver se saca a la serpiente y despeja el balón con un cabezazo Kyori se queda con la esférica en segunda instancia pero la falta de partidos reales le juega en contra y pierde la posesión al ser presionado por el rey y Nico las nuevas jugadas defensivas de Barou pillan por sorpresa Izagi debido que hasta ahora el rey jamás había bajado a ayudar por lo que esta posibilidad era una nueva pieza que Yuichi no tenía considerada en su rompecabezas mental el protagonista genérico del hentai avanza por el medio conduciendo la pelota y entre tanto los jugadores de la Juve armaban el tiki-taka Kyori recién se da cuenta de que el nivel de este partido era altísimo lo cual lo motiva a dar lo mejor de sí para poder superar a los monstruos con los que estaba jugando Nico milita Lorenzo con un pase entre Raichinés lo que estaba dentro de la previsión de Izagi y Kaiser y ambos salen a cortar la jugada no obstante todo esto era una trampa para atraer al par de Ichijas ya que el verdadero objetivo era dejar libre a Barou Kyori intercepta el pase de la muerte de Lorenzo gracias a su metavisión tras lo cual encara hacia adelante y le mete un caño a Sendo Nico sale a presionarlo por lo que Kyori hace una pared Kunisagi para dejarlo en el camino el ciego se incorpora con ellos al ataque y también se muestra como opción de pase dándole tiempo a Kyori para aclarar sus ideas y adecuar su visión futbolística con la del enfermo de Yuichi resulta que el recién entrado había renunciado a la idea de ser el mejor jugador del mundo y ahora quería utilizar sus pases para crear jugadas que lleven a Izagi a convertirse en el mejor de todos ya que eso era lo que dictaba su ego el zombie llegó justo a tiempo para evitar el gol de Izagi o al menos esa era su intención porque en realidad llegó justo a tiempo para comerse un rango enganche del once del Bayern el cual con un sutil toque acomodó la pelota para rematar con su pata de palo pero antes de que pudiera hacerlo Kaiser llega todo endemoniado para robarle el gol Izagi trata de impedirlo pegándole lo más rápido posible lo que provoca que al final salga una especie de copia barata del tiro combinado de los supercampeones el cual por cierto no sirve de mucho porque en este manga al parecer los delanteros tienen la capacidad de teletransportarse de la zona de ataque y la defensa y Baru utiliza ese poder para bloquear el disparo con su pierna la pelota sale volando Yubey despeja el balón para su equipo con un cabezazo y luego Izagi se las arregla para recuperar la caprichosa enviando un pase a Hyori pidiéndole de basadita que lo vuelvan a intentar otra vez Hyori se da cuenta de que Joichi tenía altas expectativas en él lo que le causaba cierto rechazo debido a que estaba traumadito con todo el tema de las expectativas de sus padres y bla 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 la misma historia que ya escuchamos millones de veces la cosa es que al estar tan cerca del arco a Hyori se le pasan por la mente dos opciones darle un pase a Hyori o rematar el mismo al principio duda porque tenía miedo de fallar y decepcionar al resto pero tras pensarlo bien se dio cuenta de que su remate era la fiesta que faltaba para superar a Kaiser y a la escuadra italiana y decidió poner sus pelotas sobre la mesa y confiar en su indición rematando de todas maneras el remate pega en el palo acabando así con todas las ilusiones y las bajas mentales que Hyori se había hecho hace 15 segundos por lo que ahora solo podía pensar en que este era su último partido como futbolista y que tras esto se iba a retirar sin embargo Izagi no pensaba permitirlo y al verlo tan desanimado le gritó que vuelvan a intentarlo otra vez ordenándole que deje de pensar tanto y que empiece a enfocarse en reaccionar la Juventus arma un contraataque a través de Oliver quien en dos tiempos busca el pelo de follador para que este distribuya la redonda por el medio campo Lorenzo le hace llegar el balón a Baru el cual rápidamente es presionado por el Segui Raichi el rey de todas maneras hace el espacio para disparar al arco pero Kunigami se teletransporta a la zona defensiva y lo bloquea con la canilla las manos del portero Gagamaru se da media vuelta para buscar a Izagi con un manotazo y es entonces que Hyori se da cuenta de que si no intervenía Juichi jamás iba a poder convertir el gol del triunfo así que vuelve a cambiar de opinión y decide ayudar al egoísta una vez más Izagi le grita a su nuevo esclavo que lo siga y entre los dos arman un par de paredes que dejan a medio camino tanto Lorenzo como Aniko Hyori se saca de encima a Perón con una ruleta a los Zidane tras lo cual manda un pase de caño para Yuichi quien avanza un par de metros se le devuelve la esférica entre tanto controlaba el balón Kyori se da cuenta de que en realidad se quería continuar jugando al fútbol ya que su ego le estaba indicando que deseaba ver Izagi convertirse en el hombre que cambiara el mundo del balompié y sabía que sin su ayuda no iba a poder conseguirlo cuando quedaban solo los metros para llegar al área rival Izagi se detiene y mira con su mejor cara de enajenado mental a Kyori esperando que su compañero se dé cuenta de que tenía que dejar de pensar o jamás se van a poder superar la muralla italiana Kyori capta la jugada y a pesar de que lo consideraba una locura se deja llevar por la esquizofrenia de Izagi reaccionando cada uno de esos movimientos por instinto y visualizando la misma imagen del gol sin necesidad de mirarse y Kuni sigue notando el gol de la victoria es como acaba el interminable partido entre el Juventus y el Bayern que les pareció el cotejo muchachos a mi en lo personal se me hizo muy largo y siento que estiraron mucho el chicle pero tuvo varios momentos buenos que de cierta manera lo compensan ahora solo quedaría ver el gran partido final contra el PSG de Riri y Chido de quienes por cierto hasta la fecha se ha sabido muy poco sobre todo de este último así que de seguro se viene pesadita la cosa trataré de subir al menos un video al mes de Blue Lock para mantenerlo saltando y no cada 4 meses como la última vez así que si quieren más contenido así no olviden dejar su like su comentada su suscribide y todas esas weas para que así podamos romper el orto el algoritmo de YouTube y llegar a más personas antes de irme mi amigo el bicho va a darles un afectuoso saludo a todos los miembros del canal epa que pasa hombre aquí Cristiano Ronaldo quiero saludar a los miembros más guapos del canal por hacer su aporte este mes saludos para gracias por ayudar a Diego a comprarse agua porque Coca-Cola no la Coca-Cola no le gusta al bicho gracias bicho y ya habiendo dicho todo me despido nos vemos y hasta otra y hasta otra